Malditas carreteras que tantas vidas se han llevado por delante. Familiares, amigos, conocidos, artistas, leyendas, mitos. La voz libre. ¿Hay alguien con semejante potencia a nivel vocal que la de Nino Bravo? ¿O esa mente privilegiada del creador de Triana? Uno de los grupos más visionarios que ha existido nunca. ¿O la belleza de la cantautora Cecilia? Con una carrera muy efímera, la pobre nos dejó con 27 años, pero tuvo el suficiente tiempo para componer una de las canciones más bonitas que se ha escrito nunca. Para mí, os podría decir que es una de mis tres mejores canciones. Una letra que es pura poesía y una melodía que te transporta a otro universo. Una melodía atemporal, infinita. Esta canción, en los 80, un artista que frequentaba mucho las estanterías de las gasolineras. Tú entrabas en una gasolinera, mirabas el estante y decías, a ver, el junco, el parrita y el... Pues ese. Cogió este auténtico temazo y lo reversionó. Pero claro, estamos hablando de un artistazo con unas capacidades vocales y musicales tremendas. Y claro, tuvo todas las de ganar. Fue todo un referente. Y ante un reto tan titánico, me he visto con la obligación moral de pedir ayuda a un colaborador que se ha ofrecido. Encantado. Yo le doy las enormes gracias. Tiene un canal de YouTube que lo peta. Soy su fan número uno. Lo sí hay gente de todo el mundo. Y preséntate, por favor. Hola, ¿qué tal? Soy José de Quirós. Y también quería aportar mi granito arena a ese mundo de la música de gasolineras. Qué bueno era, mirad. Esto era una maravilla, ¿eh? Y como rebobinábamos, hacíamos así. Bueno, habían muchos artistas muy buenos. Y entre muchos, había uno que destacaba mucho. Y se llamaba Manzanita. Qué bueno era Manzanita. Y qué temitas tenía, ¿eh? Muy buenos. Bueno, pues voy a aportar mi granito de arena para recordar aquellos momentos, aquellos tiempos, con un tema muy famoso de él, ¿vale? Y era feliz en su matrimonio, aunque su marido era el mismo demonio. Tenía al hombre un poco de mal genio. Ella se quejaba de que nunca fue tierno. Desde hace ya, hace tres años, me viven cartas de un extraño. Cartas llenas de poesía que le han devuelto la alegría. Que te escribía en mi beso, dime quién era. Que te mandaba flores por primavera. Y cada nueve de noviembre, como siempre sin tarjetas, sí. Le mandaba y un ramí y todo debe violenta. Mira él. Esta también la cantaba él. Era muy buena también. Mira. Es que me falta la voz. Eus y canto con la mano. Es que me falta la mano. Eus y canto con el corazón. Es que me falta el corazón. Es que en el cielo estamos los dos. ¡Chao! ¡Grande!